Hola profes, en el tip de esta semana vamos a hablar sobre los NPCs y todo lo que podemos hacer con ellos, aparte de cambiarles el nombre y ponerles un texto. Los NPCs son exclusivos de la versión educativa y nos permiten dejar instrucciones en el juego para que los alumnos luego las puedan seguir. Podemos cambiarles el nombre, podemos editar su cuadro del diálogo y además tenemos diferentes aspectos que se van añadiendo poco a poco en cada una de las actualizaciones, estos cinco de chicas, estos cinco de chicos y luego se han añadiendo algunos científicos, tenemos esta otra que ha salido hace poquito sobre construcción, personas mayores y así cuidado de las abejas y así se van añadiendo poco a poco. Lo que os quiero contar hoy es relativo a los ajustes avanzados. Aquí podemos añadir seis botones diferentes a nuestros NPCs, que pueden ser urls o comandos. En las urls podemos colocar aquí diferentes webs que los alumnos tengan que visitar o una url de un documento que queremos que rellenen, cualquier dirección de internet nos sirve y la podemos colocar aquí. El nombre del botón también lo podemos cambiar para que se ajuste a lo que queramos contarles. En cambio, el comando tiene dos opciones diferentes, podemos simplemente utilizarlo para mandar un comando, por ejemplo decir que cuando hablen con este personaje se haga de día o que les dé algo a los alumnos cuando hablen con él y nos va a decir que cuando queremos que esto suceda. Si decimos al entrar, esto quiere decir que según el alumno hable con el NPC va a suceder este comando, al salir quiere decir que cuando el alumno cierre el cuadro de diálogo del NPC esto sucederá y el modo de botones quiere decir que estos comandos no van a suceder hasta que el alumno pulse en el botón, vale, vamos a poner dos diferentes para que veáis la diferencia, voy a añadir otro comando que va a decir que se haga de noche y este de aquí le voy a decir que sea al salir y este cuando le pulsemos, vale, por ahora tengo tres botones creados, una url y dos comandos, si ahora salgo de aquí y me voy a editar cuadro de diálogo tenemos solo dos botones porque el otro comando no le he dicho que sea un botón, de acuerdo, entonces nos van a salir estas dos opciones, también que sepáis que si nos venimos a los ajustes avanzados de nuevo en todo lo que hayamos puesto que va con nombre podemos utilizar este símbolo más por ejemplo si le pongo el 6 esto va a hacer que cambie de color el título y se vea diferente, os dejo en la descripción todos los códigos de colores aceptados en minecraft para que sepáis los colores que podéis utilizar y ahora me voy a convertir en alumno para que veáis cómo funciona, si pongo w me convierto en alumno y al hablar con él tengo el texto que le haya querido dejar, que podemos además abrir el lector inmersivo para que nos lo lea para nosotros y podemos pulsar aquí para que se abra la web o podemos pulsar aquí para que suceda que se haga de noche, si yo simplemente le pulso y me voy veis que se hace de noche, si yo le pulso se hace de día y automáticamente se hace de noche porque es lo que hemos dicho que suceda, veis que constantemente cada vez que pulsamos me da esa espada de diamante que le he puesto en los comandos, los npcs son editables siempre que el profesor o el alumno tenga permisos para editar el mundo, si no, no los van a poder modificar, además los npcs resisten a los golpes, es decir que no se les puede matar y siempre los vamos a tener con nosotros en el juego pase lo que pase, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo.